La Sociedad Civil de Samaniego, Los Andes de Sotomayor, La Llanada y Guachávez están solicitando la instalación inmediata de una mesa de diálogos con los grupos armados ilegales que hoy están generando una crisis humanitaria en su territorio por permanentes enfrentamientos. En el corregimiento del Sande hicimos una manifestación alrededor de 3.000 personas donde caminamos más de un kilómetro con los indígenas, con los campesinos, pidiendo al gobierno nacional, al gobierno departamental, al gobierno municipal que realmente merecemos vivir en paz, que realmente necesitamos que esa paz total, que ese proyecto de paz total que se está desarrollando en Colombia se materialice en el departamento de Nariño. Los gobernadores indígenas, la gente ha solicitado unas mesas de diálogos en el municipio de Samaniego, en el municipio de Guachávez. La diputada insiste en que el gobierno nacional debe hacer presencia en la zona en la atención integral para las familias afectadas por el desplazamiento masivo. Aquí deben confluir los tres niveles de gobierno porque no podemos esperar solo al gobierno departamental o al gobierno municipal. Aquí ya bajo el principio de subsidiariedad tiene que confluir los tres niveles de gobierno y eso es lo que hemos hecho, el llamado a nivel nacional, el llamado a nivel departamental y el llamado a nivel municipal, que se haga una atención digna a todas estas personas que están sufriendo el flagelo del desplazamiento masivo en mi pueblo. Además, ahorita pues no se pueden devolver porque la gente me decía en el Coliseo nosotros lo que queremos es regresar a nuestros territorios, pero ¿cómo se regresa a un territorio que está minado? ¿cómo podemos regresar a un territorio donde realmente ahorita está el conflicto latente? Más, bueno, las personas que están en Samaniego, están también la solidaridad de la gente, ha habido un tema de que les llevan comida, les llevan agua, pero imagínese, Paulo, también hay un tema de confinamiento en la montaña. Estas personas que están confinadas allá en la montaña ya no tienen alimentos. La crisis humanitaria se mantiene, a esto se suma una delicada situación por los homicidios que se presentan casi a diario en municipios como Samaniego y La Llanada. Cada día hay un muerto, cada día está este tema del conflicto, uno ya no sabe qué hacer. Entonces, lo único que desde acá es condenar todo hecho de violencia, venga de donde venga, condenarlo y reprocharlo y rechazarlo. Desde mi curul como diputada del departamento de Nariño, eso hemos hecho, rechazar y condenar todos estos actos de violencia y la verdad, queremos vivir en paz. Los samanieguenses y las samanieguenses, tenemos el derecho de vivir en paz y eso es lo que estamos reclamando, que la paz total llegue a nuestro territorio, la paz total llegue a este departamento que tanto ha aclamado. Los municipios con mayores afectaciones por presencia del conflicto armado están solicitando de manera urgente la presencia permanente del gobierno en sus territorios y que los diálogos con los grupos armados ilegales se consoliden para que haya garantías de retorno para las familias desplazadas.